Familia, buenas tardes. De este lado ya saben, el padre Rasta les da la bienvenida a un episodio más de ¿Qué comer con 100 pesos? Este lugar ya lo tenemos anotado en nuestra lista y pues qué mejor que con nuestro invitado especial el día de hoy para poder compartirlo con él, con ustedes el señor Oscar Albino, mejor conocido como Paps Luchón. No, pero ¿dónde está el especial? Claro, pues tú, tú eres el especial, ¿cómo estás? No, bueno, pues bien contento, gracias por la invitación, pocas veces me invitan a algo, pocas veces me siento importante y hoy es una de ellas, sobre todo porque con el señor Rasta, ¿no? Don Rasta. El padre Rasta, todos me conocen, pues sí. Oye, Carla, ¿te gustan las tortas? Uy, venga. Que se mate, que se mate. Se ve, ¿no? Se ve que claramente no me alimenta, solamente. Sí, 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 yo soy universal, yo como de todo. Oye, ¿y tu favorita cuál pides, milanesa? No, pero aquí la clásica es la de lengua, carnal, y es como el boom, ¿eh? Híjole, no, pues es que siempre como de chavo de locha, huevura de jamón con huevo. Pero no, lengua, pues ahorita, ahorita le damos, ahorita le damos una de lengua. Mira, les voy a dejar la dirección acá abajo, estamos entre Vallejo, adelantito de Cuitláhuac, en frente de Banorte, del Banco Banorte. Les voy a dejar la dirección otra vez aquí abajo. Y las tortas están muy buenas, son, el servicio es 24 horas. Nosotros acostumbramos venir como para bajonear. Nunca habíamos venido tan temprano, así que es la primera vez que estamos temprano por acá, carnal. Yo me vienes a la ayunas, güey, porque vos dijiste que eran gigantes, güey. Dije, no, no sé, no comí, no cené, no desayuné. Yo te voy a desquitar el pinche sueldo aquí. Pues bueno, familia, yo estoy muy feliz de tener aquí de invitado especial al señor Paz Luchón. Vamos a pasar, vamos a ver qué tal están las tortas. Y ya saben, ¿no? Tenemos que gastar menos de 100 pesos. Ahorita nos vemos, familia. Antes de pedir las tortas, familia, íbamos a hacer una entrevista con alguien que le gustan las de lengua, pero creo que al parecer no quiso, se fue. No, sí. A mí nada más de lengua los besos, dijo. Entonces, como nadie le iba a dar aquí besos de lengua, güey. No, chido, yo paso, paso sin ver. Bueno, yo si no hubiera visto, sí le entraba, pero si a vi, entonces no. No le agradó aquí al señor Paz Luchón. Ahorita ya vamos a pedir las tortas, familia. Ya pedimos permiso para que nos dejen grabar y no nos corran. No nos toquen a la mala, ¿no? Como pinche un borracho impertinente, güey. Acá un pinche patadero en las merdas y ya vayase. Pero no, ahorita vamos a pedir, familia. Pero antes, este señor, para los que no saben, pues es manager de Lalo, el Estaparrasta. Oye, viene una posada acá. Su colaborador, su colaborador. No, yo soy muy mamón eso, güey. Entonces, yo soy humilde. Me gusta. Me gusta el certificado de humildad. Sí, viene un festival el día 17 de diciembre. Va a estar lleno de puro pinche talento, este, puñero, ¿no? Color caguama, ¿no? Como dirían. Vamos a tener ahí a la Bellacar, vamos a tener a Zona Rica, vamos a tener Comedia con Richo Farril, La Hora Feliz, vamos a tener al DJ Precioso, al Sonido, a ese fue un nombre. Y una orquesta también vamos a tener ahí. Cáiganle, tú, hay boletos. Y Erasmo Catarino también. Erasmo Catarino, sí, cierto, se me había olvidado. Con su éxito de la manzanita. Qué rica es la manzana, esa, mera. Entonces, pues cáiganle todavía en boletos, pero ya se están acabando. Entonces, pues, si quieren ver ahí al padre Rasta y a su banda y a mí, bueno, no creo que los vayan a ver a nosotros, pero ahí cotorremos con ustedes. Entonces, ya si ahí nos encuentran, pues ya ni siquiera, ya de menos. Ya vamos a pedir las tortas, vayan a la fiesta de acá de estos carnales, se va a poner muy buena, puro local, yo lo vi, la neta me gustó, hay reggaetón, hay sonidero, hay de todo, y la Bellacar, que ahorita está en su top, vamos a pedir a la familia. ¿Ya estás de casa a pedir? Este, sí, pues de, pues si quieren las compartimos, porque no, yo la neta es que la lengua, pues no, no soy muy fan, entonces voy a pedir una de jamón. De jamón, jamón con huevo, jamón, jamón con queso de puerco. A ver si tiene el mix este. Yo creo que si se puede, yo me voy a pedir tal vez una de milanesa de pollo, la voy a compartir acá con Ailín, con la producción, porque a mi parecer están gigantescas, y no me la voy a poder acabar, ¿tú crees que sí? Pues, hay que definir gigantesco, porque para un canario y un gato es gigantesco, ¿no? Imagínate, los dos son tan grandes, entonces pues ahorita vemos de ver qué tamaño están y pues... Pues mi tamaño van a decir que está pequeñita, me la vemos a pedir. Hola, buenas tardes, ¿me puedes dar una de jamón con queso de puerco? ¿Es verdad? Sí. ¿Confirma? Y una de pechuga de pollo, por favor. Ah, con quesillo. ¿Mande? ¿La tuya con quesillo? Sí. Sí, también. ¿Refresco? ¿Tiene agua? Agua. Las aguas de sabor serían ahí en el momento. Ah, bueno, entonces ahorita las pedimos. 156, por favor. Por favor. Hay que guardar la línea de los otros, ¿sus? Ah, pues sí, agua. No, 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 sí, sí, llevamos dos tortas por 156, ¿está bien? Ah, sí, está bien, ok. Entonces ahorita vemos sobre el agua. A brincos me la paso, dice aquí el señor Pabst, ¿no? No, 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 pasan los siempre. Muchas gracias, ahora vamos a que nos las preparen. Ya están las tortas, familia. A ver, este es tú, ya gana. Mira, ábrela para que la puedan ver. Yo no voy a ver la mía, porque la neta se queda. ¿Es un video? Sí. Sí, no son alargadas, son anchas. Sí, que sí, quieres, a ti. No, no sé, a ver, a ver. Son carnudas, anchas, y no tan largas. Pero la familia, ya vamos a hacer a comer, si no tenemos señores, vamos a caer al mar. familia ya vamos a mitad de la torta que te ha parecido está buena bastante en general a mí me ha gustado el lugar está chido la señora que nos está atendiendo ahorita le vamos a hacer una entrevista porque también es muy alivianada y la tercera corazón que le llaman de ser a corazón oye una preguntota recordemos que ustedes estuvieron en casa maná fama ahora en abril que fuimos parte de mayo no fue a abrir fuimos la segunda fecha fuimos parte del tour delegacional del señor lalo junto con todo su equipo pero hay ahí una negra de chistosa familia porque el primer día que llegó pues no fue lo mejor recuerda la banda para que fuera un poquito bueno para empezar bueno ahí lalo este bueno yo me encargaré de coordinarles las fechas no las fechas no los lugares entonces lalo me dijo ya tenemos un lugar en la Gustava Madero yo toda mi vida he vivido en la Gustava Madero y cuando me dijo que era por allá dije chinga a lo mejor es Gustava Madero pero si se sigue siendo Gustava Madero mucha gente cree que somos ya Estado de México y bueno pues yo llegué y para empezar yo el lugar lo vi súper chiquito es que era el patio de abajo estaba muy chiquito y dije ahí vamos a meter 200 personas y dije no no van a caber porque aparte todas las personas van sentadas entonces dijimos no pues no y ya he ido hablando con Lalo y se dijo no es que si dijo que si cabían las personas que si cabían las personas que si cabían las personas entonces me dijo pues lo podemos hacer acá arriba ¿en dónde? ¿aquí arriba en la azotea? en la azotea y le digo pero ¿cómo? me dijo sí y entonces tú vas a subirnos ¿no? entonces nos subimos y lo primero que encuentro es como maderas o algo que tenías ahí y una persona tirada pero así había aparte es un pinche caloro estaba de la verga así no había escaleras o algo para subirse la escalera que ellos pusieron para subirnos y nos subimos y entonces está la persona tirada y yo de repente se para me ve y como que se para y me dice chalo me voy a robar o no sé no sé o sea porque estaba pedón o si ganan drogado pedo de todo y este y entonces se para se mueve y veo sangre y le digo oye carnal ¿estás bien? ¿estás bien hermano? y no o sea el güey estaba muy pedo ya se vea grande el señor ya ya estaba grande y este pero así lejos el sentimiento me quedaba viendo yo caminaba para un lado caminaba para el otro y luego sacaba los coágulos de sangre yo creo que ya tiene ceroces el señor ¿no? la verdad les voy a decir que ya tiene rato que no lo vemos de hecho ese señor se acostaba afuera de Madafama en la banquita diario diario y lo veías ahí y ya tiene como un par de semanas yo creo que hasta un mes que no lo vemos y en esa ocasión estaba familia porque estaba limpiando la azotea para que se viera mejor pero pero aparte dijo ya no tienes un 50 alguien les dijo no tienes un 50 hace un chingo de calor ya mejor mañana vengo y luego sabe que familia se sienta en la orillita de la azotea y estaba así como tambaleandose y daba miedo de que se cayera se cayera nos meten un pedo a todos aquí yo nomas veía al señor paps como estaba así de que pedo donde me fueron a meternos afortunadamente familia fue una buena anécdota después todo salió bien y después transformaron el lugar literalmente era una azotea así literalmente literalmente era una azotea y le pusieron un chingo de ganas le pusieron un chingo de ganas todo salió bien el lugar dejó de los mejores dejó de los mejores en cuanto a organización porque aparte trajo a todos su staff y estuvieron coordinando porque aparte el acceso era uno solo una escalera y entonces todos estaban estuvo coordinando la entrada la llegada la revisión que las personas estuvieran en su lugar enumerado y todo eso y fue un extra local ese show de hecho hasta ahorita hace poco les mencionó Lalo ahora que estuvo con la mole dijo de una azotea en Agustava Madero se acordó quedamos en su mente se lo agradecemos y pues vamos a seguir comiendo familia para que no se vaya a enfriar y se le va a ir el hambre a cada señor ya terminamos, ya terminamos acabamos de terminar de comer familia yo quedé muy satisfecho tú super lleno wey o sea es que también me metí un litro de agua si hubiera quitado ese litro de agua si me he chingado otra tortita familia si van a invitar a comer aquí al señor Babs es de buen comer eh tiene buen diente dos tortas me tienen que poner estuvo muy bueno familia yo le quiero agradecer públicamente aquí al señor que haya estado con nosotros como sabes que eres bienvenido siempre en casa mala fama y en los videos de que comer con 100 pesos que nos dio tres recomendaciones a las cuales vamos a estar asistiendo y obvio le vamos a estar ahí haciendo mención al señor Babs pues gracias Carlos yo cuando llevo a una ruca wey siempre hay que gastar lo menos posible se la pase bien y que gastar menos una buena experiencia con el mínimo costo aquí les voy a dejar abajo cuanto nos gastamos si logramos el reto de menos de 100 pesos eh nos vemos en la siguiente edición de que comer con 100 pesos familia desde el lado del padre Arrasta el señor Babs Luchon no olviden de seguir a casa mala fama arroba casa mala fama tenemos contenido casi todos los días nos vemos la próxima mala fama representando comando bye jajaja jajaja